Hay un aumento del presupuesto para el año 2021, un 13,7% con respecto al de este 2022. El distrito le pide al Consejo aprobar 23,9 billones de pesos. Ya comenzó el debate en la Comisión de Hacienda. Disminuye los gastos de funcionamiento y aumenta la inversión. Hay un gran reto para aumentar la productividad y acercarse al menos a un crecimiento potencial del 4%. Los pronósticos de analistas señalan una contracción de la economía colombiana en 2020 y un mayor crecimiento en el 2021. Se propone crear 16,600 empleos para jóvenes y 22,600 empleos para mujeres. Yo creo que ahí tiene que haber un acento muy fuerte para el 2021. Y también en la formación de competencias. 16,500 personas serán capacitadas en ese tema. Durante el debate se resaltó que la ciudad tiene el reto de permitir una mayor presencia del Estado dentro de la ciudad. Y para poder lograrlo se tienen que plantear fuentes de recaudo e ingresos de mediano plazo para poder cumplir con las políticas públicas propuestas. Están muy fragmentadas las diferentes partidas que tenemos en las entidades y hemos pedido que nos digan todos los subsidios que vamos a tener y la temporalidad de cada uno de ellos. El distrito tiene una meta de formalizar 40,000 empresas, por lo que buscarán esos comerciantes informales de acumulación media para incentivarlos a formalizarse.